Hola como estan, hoy haremos el maquillaje del sombrerero loco, utilizaremos pintura para rostro en color blanco y le aplicaremos con una esponja húmeda por todo el rostro. Difuminaremos bien procurando que quede una capa uniforme. En continuacion con ayuda de una brocha sellaremos con polvos traslucidos. Crearemos un contorno con tonos grises. Ativamos un tono rosado sobre el contorno interior. ¡Gracias! 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 Sombraremos las cejas con un tono naranja creando un look despeinado y alocado. Aplicaremos sombra rosa sobre todo el parpado y difuminaremos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Haremos lo mismo en la parte inferior del ojo y difuminaremos bien hacia afuera. Con un tono de rosa más oscuro crearemos profundidad en la cuenca y en la esquina exterior del ojo. En el otro ojo utilizaremos sombra celeste aplicándola por todo el parpado y difuminando bien. Crearemos profundidad con un tono más oscuro. ¡Gracias! 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 Como naranja difuminaremos bien la zona debajo de los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplicaremos sombra maría en las pestañas inferiores y en la esquina interior del ojo. ¡Gracias! 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 Y listo. Colocaremos pestañas posticias superiores e inferiores en color blanco. Con ayuda de una brocha sintética aplicaremos sombra escarchada fucsia y celeste sobre los parpados. ¡Gracias! 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 Nos aplicaremos un tono de labial rosa y listo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!